Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo que ni yo me esperaba, sinceramente me acabo de levantar por la mañana aquí. Tengo muchas cosas por ver, sé que tengo cosas atrasadas, pero ha sido abrir la página de monos chinos, ver que hay una especie de anime que no sabía nada de él, ver que es una película y me he dicho a mí mismo... ¿Paquejo? Esto es el destino. Ya me había parecido verlo alguna vez, ¿no? Esta especie de monstruo en erro con una niña pequeña y decía, me gusta mucho el estilo de dibujo y tal, ¿cómo que no sé nada de este manga, de este anime, ¿no? ¿Cómo ha pasado entre mis fronteras? Y lo acabo de ver aquí y he dicho, es el destino. Una horita, creía que era un capítulo, pero no, es una horita, así que es una peli. Vamos a ver, vamos a ver la película, la verdad es todo lo que sé, es todo lo que sé de la peli, no sé nada más, así que me va a pillar de nuevas, nuevas. Veamos si es una buena peli, bonita, o si es un tostón, pues no lo suba, yo tú, tú sabes, ¿no? Esto lo decido yo. Nadie sabe que estoy haciendo esto, estoy travieso. Así que vamos a darle en 3, 2, 1, let's go. Uy, se ha puesto GANDE. Espérate, espérate que ponga la imagen para que lo podáis sincronizar si queréis. Recordad que la versión sin censura y con audio está en la descripción para la gente nueva que llegue. Lo pondré más o menos por aquí. Os dejo un poquito más la imagen para que no se os rionicéis. Y lo quito. No me lo voy a jugar. Y me lo juego una peli. Bueno, al parecer hay una guerra o un ataque. No siempre es una guerra, simplemente a lo mejor están arrasando un pueblo ya. Clástica historia, ¿no? De luz y oscuridad. El bien y el mal. O el supuesto bien contra el supuesto mal. Por ahora tiene un estilo curioso. Vamos a dejarlo en curioso. Ok. Tenemos a la chica. Y al monstruo. Se la encontró, ¿no? Al parecer durmiendo. Una chica que quizás ha huido del ataque. Vaya. Cuando te enfrías, ¿no? Ya que en una guerra la de la niña y todo eso te hace no pensar demasiado, pero en un momento que te enfrías y ves la mano de una mujer con un anillo de casada, ¿no? Te quedas un poco como diciendo, joder. ¿Cómo que chingao? ¿Te la quieres comer? El estilo de dibujo es curioso, ¿eh? Es como dibujado completamente. Vale, estos han sido los que han atacado el pueblo, quizás. Los veía tan blancos y tan limpios que pensaba que eran soldados, ¿sabes? Que llegaban a ayudar a algo. Sí. Ya mismo voy a estar llamándote a ti si acabas de atacar un pueblo. Pues no eres... Estás a salvo. Estás a salvo. La chica... Extraño, no lo hacía. Hombre, por ahora el estilo de dibujo me gusta, la verdad. Es bastante curioso. A ver, a lo mejor estoy enfermo porque lo estoy, pero... Es la voz de Rie... Es la voz de Rie Atakashi. La voz de Mili de Megumin. Estoy un poco enfermo por haberlo reconocido con un... ¿Verdad? Quizás tengo el problema. No, quizás no, quizás no es. Sí, va. A lo mejor no es, ¿vale? Te han salvado. Puedo imaginar que los soldados matan... Han matado a esta gente porque están muy cerca de la frontera con los... Con los monstruos estos, ¿no? Los demonios. Los consideran malditos. Porque está habiendo una hambruna o una enfermedad o algo en su país y... Culpan a la gente que está cerca de los demonios. Ah. Ergot lleva viviendo miles de años. Ergot... 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 Vale, este anime va a ser muy bonito y me va a hacer llorar. Ya lo estoy viendo. Ergot... Ya estoy viendo, solo por estos primeros ocho minutos, Estoy viendo que este anime me va a hacer llorar Estoy recién despierto Estoy muy sensible Todavía Ya me está tocando Ya me está tocando la sensibilidad Y no ha pasado nada Mi padre era muy feo Estoy acostumbrado ¿Te imaginas? Quizás pasar Cinco años en un lugar Él lo considera pasar por ahí, ¿no? Porque su vida es tan larga Y parece que es un demonio atípico, ¿no? ¿Por qué? Si, ¿no? No. ¿Por qué? Es muy fácil ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿sus aspectos por una maldición? ¿Quizás será un humano? Joder, es que es tan claro que va a ocurrir algo malo que estoy ya poniéndome en malo ¿Quién es tan claro que va a ocurrir algo malo? Claramente antes era humano Y aquí está quizás la foto de él Con la casualidad su mujer o su hija O algo así Es que no sé nada de este nivel, estoy jugando a adivinar más que nunca Quizás estoy loco, de verdad Estoy convencido de que es la voz de Rie Rie Takashi, pero... Pero como muy aniñada Pero los tonos, los pausas, la entonación Me la conozco tan bien Tiene la voz como mucho más aniñada Pero creo que sí es ella Señor Deje su deber ya y vuelva a casa Uhhh Entonces Es eso Antes eran humanos y se convierten En una especie de enfermedad o maldición Bueno, han dicho que es una maldición Pero para que se extienda de esa forma Pero ha dicho que él no maldice Pero porque no lo hace de forma voluntaria En plan, rencor En plan, voy a joderte O no contagio O no maldigo Porque no No afecto a las personas Supongo que lo primero, ¿no? Que no ataca a los humanos Solo se defiende Ha salido Esta Estará asustada Pero Pero La trab sola La trab sola Bueno, es peligroso Está complicado, ¿eh? Ah, bueno Te me cuidas Oh, joder Cómo voy a llorar Vamos a empezar el día con unos buenos lloros, ¿eh? No, 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 no No, 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 no Gracias. Ay, Dios mío. Se me están muriendo los ojos llorosos y todavía no sé si va a pasar nada malo. Azúcar, dice. Azúcar ya está por todas mis venas. No, no, no. Ah, vale. Ha sido una forma de enseñarnos que ha pasado el tiempo, ¿no? Ya tiene bien el pie. Están viviendo como si fueran padre y hija, básicamente. No, no, no. Buen milion, este sí sí. ¡No hay que hacer esta información en private sector, mis transporte en Nessio y al que la financiación debe hacer mucha gente. Esto está entendido mientras esta próxima. Les viendo hay que Wow. Gracias. 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 Unos buenos zarrones. Por supuesto que sí. Papi no te va a decir que no. ¿Pero dónde te quieres esconder, Ica? Ja, 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 ja. Es toda una estratega, ¿eh? Ok, empiezan... empiezan los problemas. Va a aprovechar que ella está escondida para luchar contra ese monstruo o lo que sea. Para hablar. Y ella va a ver una parte fea del... No. 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 ics. Este es el que ha atacado al soldado antes Esto está empezando a dar una vuelta interesante La está llamando Alma Quizás se la ha encontrado Porque está muerta Y esto es una especie de limbo o algo así Si va a estar muerta desde el principio a lo mejor Interesante, acaba de hacerme capoira al cerebro Se ha puesto en un sitio que se vea Claro, pero no tiene sentido que ella esté muerta Al principio nos ha enseñado cómo se hace sangre Y cómo tiene el pie torcido Pero a lo mejor Las almas en este mundo para recrear cuando estaban vivas También pueden hacer eso, quién sabe O vaya Todavía Por favor, quiero verlo ya Su esposa, supongo Vaya, es su mujer y una niña con el pelo blanco No se acuerda No se acuerda Complicado para explicarse a la niña. Gracias. Por favor, por favor, he hablado un poco demasiado, se parece a mí expresándome un poco. Es imposible que sea su hijo Shiva, no, sería mucha casualidad y él parece que lleva un tiempo ya siendo maldito, aunque bueno, tampoco sabemos lo que tarda en deteriorar la memoria una vez te maldices. Quizás es eso, solo está deseorientado. ¿Estás soñando, no? ¿Estás soñando? ¿Estás soñando? Tiene pinta que va a terminar esto y no me voy a enterar de nada, ¿eh? Aparte de lo obvio, del cariño y amor que se tienen o que se van a tener, bueno, ya se tienen. En algún momento la va a tocar sin querer, claramente. Quizás para salvarla de algún ataque o algo. ¿Ha recordado algo, no? ¿Va a tener un déjà vu? ¿Va a tener un déjà vu? ¿El otro demonio? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias. Claramente hay algo que quiere decirle. ¿Por qué no le deja...? Bueno, no le deja. Ha sido un accidente, ¿no? Pero... Vale, es Rie. Es Rie Takakashi, vale. Con ese mod me ha quedado claro. También me ha quedado claro que estoy enfermo. Soy muy fan de Rie, la verdad. Me queda muy bien. Pues esperemos que no piensen como los soldados. Porque si la vas a llevar tú, van a pensar que esto es maldita y la van a querer... ¿Tostar? No. 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 pedazo libro casi están grandes huellas lo ha agarrado ella, aunque está feo ¿no? si deja eso ahí es como, ya no lo necesito porque ya no sé bueno chicos claramente nos estamos nos estamos acercando nos estamos acercando al momento crítico, creo yo esto es lo que hace en teoría un buen adulto ¿no? el error siempre es no preguntarle ¿qué quiere ella? tú piensas, ella no sabe lo que quiere lo mejor para ella es lo que pienso yo que es una forma de mostrar amor ¿no? pero quizás después de dar un viaje le preguntes y te dice yo lo que quería era estar contigo ya está seguir los días gracias 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 Gracias. Vaya, vaya. ¿Pero vamos a ver? Ah, vale. Está abandonado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo han hecho caminar mucho. Bueno, la verdad es que es una niña muy pequeña. Los niños tan pequeños, a la misma vez que tienen mucha energía también se suelen casar. Es una muy buena niña, no es caprichosa. A ese caso, no se ponen más cabezotas de lo normal. 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 No había suerte. No se ponen más cabezotas de lo normal. 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 Ya entiendo lo que es la ropa. No se ponen más cabezotas de lo normal. No se ponen más cabezotas de lo normal. No parece buena idea tocar el árbol. No se ponen más cabezotas de lo normal. 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 Explícamelo. Explícamelo. Por favor, soy imbécil decirlo con palabras. Bueno, si termina la película y no me entero, por favor, decírmelo. ¿Esta es ella, la causa de la maldición? Es que en verdad no he entendido nada. Claro que, por un lado estoy pensando... Que esto es una especie de limbo extraño donde las almas que han muerto caminan por un mundo... No. Por eso el soldado lo hemos visto, porque el soldado ha muerto y su alma ha sido maldecida. Por eso se han encontrado con ellos. Ella ya ha muerto. Sabe que ha muerto y es solo un alba. ¿Es ella la que propaga la maldición? Es que no me ha quedado nada claro, la verdad. No. 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 Ok, ahora nos toca hablar de él. Pero ya está infectada ya. Y ya está infectada ya. Y ya está infectada ya. No lo hagas. No lo hagas. Vaya. No lo hagas. 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 Ahora sí que es así amigos, se viene momento crítico, casi seguro. ¿Le ha pedido ayuda a los que parecían ser los malos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué va a hacer? ¿Va a ir al pueblo, él? ¿Qué va 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 a ir al pueblo, él? Vale, tiene mi atención. Ok, un boquete para ir aún más profundo. Ok, no va a entregarle a ella entonces. ¿Qué va a ir al pueblo, él? 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 ¿Ella está maldita? ¿Qué va a ir al pueblo, él? ¿Qué va a ir al pueblo, él? Gracias. ¿Ha muerto? ¿Cuando la ha recogido en la cama estaba muerta ya o qué? ¿Cuando la ha recogido en la cama estaba muerta? ¿Solo era un alma? ¿Cuando la ha recogido en la cama estaba muerta? ¿No? ¿Cuando la ha recogido en la cama era un Emmett? Gracias. 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 Fumada, un porrito. Esto ha sido un porrito, pero todo está bien. Gracias. 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 su hija desde el principio. No entiendo nada. Pero parece que no hay final trágico. Solo final continuará. Me conformo, eh, la verdad. Quedan menos de ocho minutos. No puede... Estos ya son créditos. Ya solo van a salir créditos. Estás quieto, perro, eh. Me lo estoy viendo. No puede... Joder, qué susto. No la veía a ella y digo, ¿qué está pasando? Menos de seis minutos. La bandera de estancia. Qué paisaje están dibujados, eh. Y vieron juntos y comieron paradices. ¿Aquí acaba? Hola. Bueno, eh... No he entendido nada. Vale. Bueno, sí. Se entiende algunas cosas. Este final... La niña está maldita, de alguna forma. Por la forma que tiene él de hablar, parece que sea la misma maldición de él, pero no... No se la ha visto manchanera en algún momento. También él como que... Esto último que hemos visto de meterse bajo el agua y hablar con madre y todo lo demás... Ha sido un intento de sacrificarse. Ha sido un intento de sacrificarse él para curar la maldición de ella, pero ella no ha querido. Y él ha dicho, de acuerdo, pues... Si es lo que quieres, estaré contigo todo el tiempo que te quede, ¿no? De vida a ti. O incluso aunque seas... Como yo, ¿no? Aunque te maldigas, voy a estar a tu lado, ¿no? Eso es lo que he entendido. Pero vamos, que si no, si estoy muy lejos de esto, explicármelo vosotros. No sé si esto tendrá una novela o tendrá algo, no tengo ni idea. Pero si me lo podías explicar con todo detalle alguno, lo agradecería bastante porque... Tengo interés. A lo mejor es eso, ¿no? Es... Es que ella está muerta, ¿no? Ella es un alma... Que con el paso del tiempo se va a deteriorar. Quizás no hace falta que te toque un... Que te toque un maldito de estos, sino con el tiempo ya de por sí... Bueno, entonces el señor que ha venido de la aldea... También estaría muerto, quizás, pero no lo sabía. Es confuso, ¿no? Porque a lo mejor eso. Una vez que mueres, tu alma va a un sitio igual que el que estaba en vida. Tú no sabes que has muerto. Y simplemente estás haciendo lo que estabas haciendo antes de morir, ¿no? En este caso el señor quizás iba a aldeas a decirles... Oye, cucha cabeza. Que podemos irnos al... A un sitio más seguro. Igual que el soldado que ha muerto, ¿no? Y quizás... Es que estoy confuso, la verdad. Mucha incógnita. No me he entrado de... De muchas cositas. Así que eso, si... Si me lo explicáis en los comentarios, lo agradeceré bastante. A ver si he acertado en algo. Para decir... No, no está muerta. ¿Para qué joder? Estás idiota. ¿En qué momento has pensado que ella está muerta? No está muerta. No es un alma. Y yo, ah, perdona. Perdona, eh, perdona. Con eso del alma y... Jennifer Zaragoza. Adam Salvador. Silvia Vanit. Eh... Más nombres españoles, ¿verdad? Hay muchos, pero no los veo. ¿Y estas quiénes son? ¿Quién es toda esta gente? ¿Qué ponía al principio de todos estos nombres? Muy bonita la canción esta, eh. ¿Listo? No, 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 no. ¡Claro la canción esta, eh! ¡Vocí, no, no, no! El volante era mejor, no, 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 no! Pues sí, no hay más En resumen lo que yo he sobreentendido Quizás esté equivocado Este señor es un encargado Es un demonio Es un lo que sea De llevar las almas Sin tocarlas Al parecer A madre No Es su trabajo Acompañar A las almas A su ciclo natural Por decirlo de alguna forma Solo que él de alguna forma Se ha encariñado quizás Porque él Era el padre de ella Pero despierta algo en él Que en vez de hacer su Trabajo porque está como Anéxico tal y cual Lo que quiere es simplemente Cuidar Cuidar de ella ya El tiempo que sea necesario Y Todos esos monstruos Que salen y tal Son eso Son Espectros Demonios Que Una vez que Una persona muere Están destinados a A llevárselo a madre O algo así Es que no lo sé Es que me he enterado De muy poco la verdad Explícadmelo vosotros Por favor Muchas gracias por ver este vídeo Conmigo Madre mía Una hora y doce minutos Youtube No me pegues Lo dicho Ha sido una buena peliculita Bastante ligerita Bastante guay El dibujo muy chulo La voz de Rieta Kargashi Que es de la niña evidentemente Y ya está Besitos de caramelo Y adiós No me pegues 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 Gracias.